No podemos prometerles que el futuro viene sin complicaciones, no podemos prometerles que la economía marchará divinamente o decirles que no vamos a contarles cosas malas, ni tragedias, ni infortunios en este 2024. Pero sí podemos renovar nuestro compromiso de hacer un periodismo pluralista, amplio, respetuoso. Sí podemos hablar en positivo con la misma fuerza con la que hay que hacer denuncias y críticas. Sí podemos comprometernos con ustedes, apostarle a las buenas historias y sí podemos y debemos seguir creyendo que este país es mucho más que los que nos dicen que todo anda mal o que simplemente no se puede. Démosle en este 2024 con toda, juntos, poniendo a Colombia por delante. Esto es lo que nos define, esto hacemos, en esto creemos. Esto es Noticias RCN 2024. Si en el 2023 llegamos a lo más profundo del país. El país del Cauca es la tierra dulce de Colombia. Territorio, paisa. Mi ciudad bonita, la ciudad de los parques. Esta toma de la ciudad de Barranquilla. En el 2024 vamos con toda por Colombia en busca de lo mejor de ella, su gente. Estamos en Montería. Barranquilla sigue de pie. Seguimos con toda por Colombia aquí en el departamento del Amazon. Porque cada uno tiene una historia por contar. Encontrémonos con realidades que estremecen. Yo le pido que eso de gracia paguen con la oficina, paguen con cárcel. Lo que usted quiere conocer, nosotros lo investigamos. Para mí, McJones leal ya no existe. Aquí caben todas las voces. Camine con nosotros y le preguntamos por Tokio. Acá se pueden sentar quienes hicieron patria. Antes les puedo contar una historia. Y quienes la construyen cada día. Todos, todos podemos hacer entre ellos. Empresarios y emprendedores que tienen mucho para enseñarnos. Todo se quemó, menos la experiencia. Informamos y ayudamos. Usted y yo nos unimos para ayudar a alguien. Esa ayuda que me dieron, que se las multiplique no solo en plata, sino en salud, en paz. Por eso hay espacio para los que siempre están dispuestos a entregarlo todo. La palabra la tiene Juan Eduardo Jaramillo con una nueva entrega de estas hazañas maestras. Yo dije, estos niños lo podemos educar. Yo puedo hacer algo por estos niños. Desde los que nos abrazan sin condiciones. Yo me comprometo a tener a Bruno, darle un hogar bueno, darle buena comida. Bienvenidos a tu lado animal. Hasta los que se la juegan por el planeta. Y eso es, eso genera entusiasmo. Con Mundo Sostenible, donde las soluciones están al alcance de nuestras manos. Cada vez estamos más cerca de ustedes. Venir hasta aquí a llevarse un recuerdo como este. Que no hay límites que vive cualquier deporte. Mujeres que inspiran RCN. Compromiso real de los congresistas. Joana, muchas gracias. En a lo que vinimos. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal. Históricamente des... O sea, intenté entrar. Bienvenidos a Desde Adentro. Le apostamos a una Colombia en la que todos tenemos cabida. Bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político. Platas, platas, señores. Momento para que hablemos de economía en noticias RCN. ¿Quién dio la orden? Lo que es inaceptable es estigmatizar a la totalidad. En un país unidos por la pasión. ¿Cómo lo trata hoy en Barranquilla? Por eso en Por Deporte tenemos a los candidatos. En Noticias RCN hablamos sin miedo de nuestros problemas. Que juntos compartamos en voz alta nuestras experiencias. ¿Qué tal si pienso yo? Para aprender a servir. El cliente que se va por precio regresa por servicio. Dialogar de manera segura. Me mueve en otro capítulo de Como la Huelta. Llegar a acuerdos alrededor de un café. En estas conversaciones que duran lo que dura un tinto. O viajar por el mundo tomados de la mano. Good morning everyone y bienvenidos a un nuevo capítulo de Destinos Imperdibles con Christian Byfield. Este año ustedes tienen la palabra. Escanee el código QR y déjenos saber qué piensa del tema del día. La nuestra también es tu casa. Ven y haz parte de esta familia. Mil gracias por haber estado con nosotras. Este 2024 encontrémonos en Noticias RCN. Acompáñanos. Noticias RCN. Noticias RCN.